¿Cómo estás animado? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola amiguitos ¿Qué me gusta? No me aparece todavía que estás conectado A mí tampoco me ha llegado la notificación A mí tampoco Ya, 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 a mí ya me salió Todavía no para mí Yo quería que estrenes ayer, güey Pues yo ya estoy aquí en vivo en Facebook Ok, ya A huevo A huevo Pinches comerciales de Amazon Prime Sí, güey Dineros, dinelos Ya, 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 a mí ya me salió De Amazon A ver No, no tienes mucho No me había dado cuenta que salen comentarios, este, los subtítulos en Facebook Oye, me voy a mutear un segundito rápido, eh Sí Me escriben cuando quieran que mande la... Me escriben cuando quieran que mande la... Es que estoy compartiendo en... En grupos ¿De Facebook? ¿De Facebook? Sí, de Facebook Sí, de Facebook Sí, de Facebook Sí, es... ¿De Facebook? Sí, de Facebook Sí, de Facebook No, 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 no. No, no, no. Muchos comerciales si a huevo, es Ninelos pa mi chavos, ella, 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 a Dan y Oscar, que onda en el chat, es mas, ahi les veo otro comercial, para que nomas te voy, putos, bueno pues yo creo que ya, a ver, que dijo Oscar, quisiéramos, a ver, y por donde, por whats, ok, ya le puse pausa la música, vamos a quitar esto, chu 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 chu, ok, ok, ya le escribí, Oscar ahora es el momento, el momento ha llegado, o era por whats, le dije que por whats, yo le dije, ah chate, ya la mando ese, que estamos, jugando uno para todos, ah ok, y la presentación mamalona, ya, gracias por los likes en facebook amigos, que son ustedes, a ver, podemos bloquear, a maestro G por que me caja, que vamos chavos, que vamos, que vamos, pues Oscar y yo tenemos una dinamica, de que dependiendo lo que escoge el primero, ajá, sin que nosotros escojemos, si nos gusta, vamos con ese, si no nos gusta, escojemos uno con nosotros, que vamos, no lo entendí la verdad, chale, que no escoja, deja que los demás escogen, ok, vale, chale, ah, ya entendí entonces, ya entendí, vamos a ver que, no, chaco, nel, 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 soy malísimo, vamos a ver uno más, yumi, nel, entonces que, un echo, un, pues el echo yo jamás lo he jugado, pero, un malfight, morianas, no sé, rápido, eh, Camil, 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 oh, bueno, perdí en ese acuerdo, el equipo, el equipo más desorganizado del mundo, Katelyn, hola, virga, esta está fácil, Katelyn, Katelyn, well, ¿Vas a ver una build de Katelyn apenas? Estoy hasta la madre de los tiradores, pobrecito vato, sorry, not sorry, carnal, yo también estoy sorprendido, oh, qué pendejo, ¿Con qué te la llevas, hermano? Yo le voy a llevar con cosecha, wey, por la ulti, ¿Cómo? La llevo con cosecha por la ulti, ah, ok, ah, ya acabo mi clase, chale, y acá vamos de entrar, Estoy bien, iba a poner mucho, pensé que habían doyado, no, coño, ¿Te la llevaste a velocidad? ¿Cómo? ¿Te la llevaste a velocidad? Sí, Simón. Ah, qué pedo, tenía una, tenía unas rolitas aquí en YouTube sin derechos de, de música, y este, y no las encuentro. Música sin copyright, fuck. Aquí está, aquí está. Dice que esté de fondito. ¿No crees? Sí, estaría chido. Me acabo de ver, me acabo de dar cuenta que no se ve la... Carlos, tu skin se ve todo negro. Sí, eso es lo que estoy viendo. Sí. No sé por qué no se acomoda el waterfall. Sí, veo una orillita nada más. Sí, no sé qué es. Tienes una pestaña. Tienes una pestaña tapándolo. ¿Una pestaña? Sí, porque se ve el 3 de... Ya, ya está. No, se fue otra vez. A mí no parece chido. A ver, a ver, a ver, creo que ya lo solucioné, creo que ya lo solucioné. Sí, ya. ¿Ya? Ya está en la pantalla de carga, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya está en la pantalla de carga? Sí, ya está. Ah, huevo. Pero se ve mal acomodado, ¿no crees? Mmm... Sí. 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 Como si fuese una pestaña. Es que la pestaña esa que está ahí, ¿sabes qué es? No. Este... El launcher. Ajá, pero estás como si... No, 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 no. Es que son dos escenas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Habrás movido algo? Guillermo Rubinas se unió al de Facebook. Únete a LOL mejor, carnal. No, 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 no. Únete a LOLcito también, carnal. Únete al lado oscuro. Hey, Merlingels, güey. Verga, va a estar duro, ¿eh? Sí. Por las pinches torretitas, cabrón. Derrita en tiradores. Va a estar muy duro. ¿Qué pedo con Oski? Creo que estaba en clase, dijo, ¿no? No, según yo me lo había terminado. Chale, ¿y eso que no tienes compu? ¿Qué pedo? ¿Cómo está eso? Se te... Le echaste a perder con los mods de Minecraft, ¿verdad? ¡Jajaja! 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 Igual y sí ¡Hola, verga! ¿Por qué, qué pedo? Cuenta, cuenta. Cuenta Chisme, cuenta Chisme. ¿Qué le hiciste? ¿Querías platicar con señoras Calientes en tu En tu zona ¿En tu zona? Anda en el servicio Del ice shop Ah, a huevo A huevo, pues ojalá La reparen chido Tengo 450 extra Me llevo esto Y ya estoy Ok, vámonos Ah, que puto, se fueron juntos Ni de pedo me voy a mid Nah, no había visto el nivel de los kiwi Mierda Oye Este ¿Cómo se escucha la música y el juego? Ay, pendejo, dale Ay, no, no, no Pues... A ver Oye ¿Cómo se escucha la música? No, yo casi no la escucho Ok, pero el juego se escucha bien O sea, X con que se escucha solo Solo de... Solo de... Sí, el juego está bastante bien Ok Se le ching... Se escucha bien ambos Se le dronaron los altavoces De la nada Verga ¿Pero te diste cuenta, güey? O... O... No, 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 no 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 ¿Te diste cuenta la mera hora que se... Que se tronaron? O... O un día la encendiste y dijiste Ay, cabrón, ya no suena ¿Cuál es la pasiva de Keimling? Ay, cabrón Eh... Cuatro ataques Pegar potencial A ver... Ya te dispara a la cabeza Los chicos estén atrapados Además, realiza un disparo a la cabeza Adicional a cada seis ataques básicos Ok Los ataques desde la maleza Cuentan como dos Oh, ¿qué más hizo? Disparos a la cabeza Ok, vale Vale Me di cuenta luego, luego Verga Que sonó como Que valió verga O simplemente Ya no escuchabas nada A ver, a ver, a ver Ay, no, 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 no No, 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 no Fuck 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 Chale Que mal pedo, güey Echando tus rolitas Acá viene